¿Cómo estás Eduardo? ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. ¿Estás bien? Bueno, bien. Bien, es una manera de decir, te decíamos al principio en una especie de editorial rápida, que bueno, la verdad es que no solamente que es preocupante, sino también que por alguna razón casi casi como que no sorprende que ocurra algo como esto. Esto puede ser peor, puede ser mejor, puede ser muchas veces, por el clima social que tiene que ver con cuestiones propias de la sociedad, pero también con cuestiones que están fogoneadas desde ciertos sectores dirigenciales. ¿Cómo ves esto que ocurrió? ¿Qué es lo que te trae? ¿Qué te ocurre con esto? Bueno, en principio escucho muy bajito. No sé si ustedes me escuchan bien. Sí, perfectamente. ¿Escuchas mejor? Sí, sí. De todas maneras pude captar lo que me decías. Mirá, yo por supuesto que está claro que esto lo tiene que dilucidar la justicia, ¿no? De quiénes fueron, qué eventuales relaciones políticas tienen, porque evidentemente hay un mensaje político, no se trata de un grupo que fue a robar ni a cometer un delito sin más, sino básicamente fueron a amedrentar, amenazar, a dejar a alguien, y claramente sabiendo quién era y dejando un mensaje político claro, ¿no? De para qué hacían eso. Cuando digo que es la justicia la que debe dilucidar tanto quiénes fueron y qué eventuales relaciones políticas tienen, lo que pretendo señalar es que no tengo ningún elemento que me pueda indicar que hay tal o cual sector político que efectivamente organizó centralizadamente esto o que estas personas sean militantes de la libertad avanza. Digo, para despejar algunas cosas que estuvieron circulando. Ahora bien, sí lo que tengo para decir, me parece que está claro también en el comunicado de hijos, que fue muy contundente en ese sentido, que en la Argentina hay un clima de violencia política que está incentivado, está promovido y está alentado por la fuerza política del gobierno y por el mismo presidente de la nación, que constantemente, a través de las redes sociales que hoy son parte de la comunicación de una persona pública, de una fuerza política, etcétera, están incorporadas, ya no es como algo accesorio. El presidente de la nación, desde esas redes sociales, constantemente alimenta, abona ese clima de violencia política. Entonces, después, uno no debe sorprenderse cuando suceden cosas como las que han sucedido hace ya algunas semanas, que recién se hace público hoy por una cuestión de resguardo la compañera para que pudiera, primero, ser sacada de su casa, de su ciudad, y en segundo lugar, pudiera hacer la denuncia judicial con tiempo y sin que estuviera cruzada por la difusión pública de los hechos. Ahora, te pregunto, yo no sé si es orgánica la manera en que manejaron este caso, si es simplemente esta decisión, es una decisión tomada en el marco de una víctima con su abogada, en este caso creo que es Lucila Puyol, la que está acompañando a la joven, o al joven, no lo sabemos, pero pregunto por qué toman una decisión de ese tipo, y tiene que ver con esto, es que si la lectura podría llegar a ser que realmente hay un peligro inminente para, por ejemplo, esta persona por haber estado, o por haber visto, por ejemplo, las caras de sus atacantes, por qué toman una decisión tan, que tiene que ver con el terror que no solamente en la víctima, sino en sus familiares. ¿Por qué? ¿Por una lectura que están haciendo de lo que ocurre o de lo que ocurría en esa situación? No, primero una aclaración, yo en este momento no estoy militando orgánicamente en hijos, si bien acompaño todos sus planteos, sus luchas, sus banderas, sus reivindicaciones, tengo un trato, por supuesto, cotidiano, y además, por ejemplo, sigo siendo creyente en alguna causa por delito de lesa humanidad, y mis abogados y abogados son los abogados y la abogada de la educación hijo, ¿no? Entonces, no, no, digo, no haber formado parte de la decisión, de hecho yo me enteré, si bien tenía alguna referencia muy general, preferí no conocer más, precisamente en su momento, porque estaba toda esta cuestión de la seguridad por medio, y porque me parecía correcto que se manejara así, pero bueno, del alcance de esta situación me enteré hoy, como se enteraron ustedes. Me parece correcta la decisión, en la medida que se trata de un hecho, no grave, gravísimo, y que tengo claro que una amenaza, esta característica, frente a una amenaza, esta característica está en riesgo la vida y la integridad física de una compañera, ¿no? Y por lo tanto, corresponde manejarse con la mayor seriedad y cuidado, y hacer todo lo que se hizo, donde de hecho no se hizo pública ni la identidad, ni el lugar donde esto sucedió, de todas maneras para despejar alguna duda que circuló a partir de algún portal, no sucedió en la provincia de Santa Fe, no sucedió en la ciudad de Rosario, pero tampoco se hace público. Claro, en el lugar, la denuncia está hecha, consta todo en la denuncia, por supuesto, nombre, apellido, datos, pormenores, etc., como corresponde, pero se quiere evitar poner en riesgo no solo a esta compañera, víctima de estas vejaciones, sino también a su entorno, ¿no? Claro, entiendo que también creo que es algo, la sensación, no por comparar, son situaciones que a cada uno le pegan de distintas maneras, pero también es como cuando ocurrió el intento de magnicidio sobre la ex vicepresidenta, y en este momento es como que es algo que, digo, nuevo en lo que es lo contemporáneo de lo político, y es difícil de asimilar también que si es parte de un hecho aislado o que si es parte de esta cuestión de este clima que se vive, o qué, ¿no? Esta cuestión de lo nuevo en donde una línea evidentemente se cruzó, y resta saber si se cruzó como para quedar del otro lado, y tiene que ver un poco como esto de, que también lo sucede en Rosario con el llamado narcoterrorismo, ¿no? La idea de generar terror y a partir de ahí hacer, o tener planteos políticos y pedidos. Pero me parece también que nos agarra todo un poco así, ¿no? Como que es algo totalmente novedoso para estos tiempos. Sí, y por eso yo decía referencia a que yo no puedo ni siquiera a la víctima, porque lo que hizo exclusivamente es, no le corresponde hacer la investigación, ¿no? Por supuesto a la víctima, ni a su entorno, ni a su compañero de militancia, y es a la justicia que tiene la obligación de hacerlo. Pero está claro que no hay posibilidad de afirmar que fue tal o cual sector, etc. Lo que hay es un relato de los hechos, y en todo caso sí señalar que hay algo, que sea quien sea el que lo haya hecho, se sintió habilitado por un marco general, y donde ahí sí se puede hacer responsable a una fuerza política y particularmente al presidente de la Nación, porque no es ningún secreto lo que está haciendo. Es de público conocimiento que hay un ataque sistemático a todo el que piense distinto, la promoción de una política de escracha, que el que piense distinto o que vote distinto a lo que quiere el presidente de la Nación, de escrache, pero no en el sentido originario del término, que era utilizado para poner en evidencia, no tanto al genocida, sino a un sistema de justicia, que era más bien un sistema de impunidad, de complicidades políticas, judiciales, etc., que dejaba libre a los genocidas. En este caso se utiliza en un sentido de ataque personalizado a quien no está dentro de la órbita, de la línea, o a quien no acompaña el proyecto del presidente de la Nación. Bueno, antes de que hablemos de esto, estaba revisando las redes sociales y, por ejemplo, había... El presidente de la Nación le había puesto me gusta un comentario de una twitter anónima de estas que son seguidoras de mi ley. O al revés. Directa. O al revés. O al revés, digo, no lo sabemos. Yo decía que no sabemos si está primero el huevo o la gallina, si primero se hace una... Bueno, pero que básicamente son estos instigadores de violencia, son estos provocadores y que en ese caso esa cuenta ponía en duda este feroz ataque y daba a entender como que era montado para limarlo al presidente de la Nación. Y esto es grave también, porque que un presidente ponga en duda un ataque del que hay pruebas, evidencia empírica, está hecha la denuncia, están todos los elementos sobre la mesa. Que él desconoce, aparte. Él desconoce, por supuesto, y que yo también desconozco, pero sé por la confianza que tengo en los abogados que están impulsando esta denuncia, que jamás podrían en juego su historia, su militancia y su reconocimiento hasta profesional, por andar diciendo con qué sentido montaron esta operación. Me recuerda a estas prácticas comunes que hay cuando hay un femicidio o cuando hay algún tipo de denuncia de esta característica donde lo primero que se hace es poner en duda a la víctima, una víctima que en este caso ha sido atacada, golpeada, bejada y ha sido abusada sexualmente. Esto es de una gravedad que nos lleva a las peores épocas de la Argentina, ¿no? Sí. Eduardo Sol te saluda. ¿Sentís que a este marco de violencia se le puede poner un límite y de quién es esa responsabilidad de hacerlo? Yo creo que hay responsabilidades institucionales. La justicia tiene que tomar cartas en el asunto frente a este... No me refiero solo a esta denuncia, esto está claro, ya está la denuncia. Hace ya unos días que está la denuncia, por lo tanto debería estar avanzando. Me refiero a los generadores de este clima de odio, de vindicta, de ataque al que piensa distinto. Creo que la justicia tiene que empezar a tomar cartas en el asunto e incluso tiene que haber fiscales de oficio que le pongan un límite a esto. Se trate de quién se trate, incluso si se trata del presidente de la nación. Primero. Y segundo, además de esta responsabilidad institucional de la justicia, hay responsabilidad de otros poderes del Estado, de este mismo Congreso. Nosotros acá, hoy durante el día, estuvimos hablando, por supuesto a través de la autoridad de nuestro bloque, con distintos bloques políticos, para sacar una resolución de la Cámara, de repudio, si es posible por unanimidad a estos hechos. Y por último, la confianza última que uno tiene está depositada mucho más que en la justicia, que en la política, en nuestro pueblo, en sus organizaciones, que tengan la capacidad de generar un cordón sanitario frente a avances de esta característica. No se puede naturalizar en la política, porque si lo naturalizamos, naturalizamos, habilitamos a que otros se sientan con fuerza o impunes para hacer cosas similares. Diputado, los saluda Laura Kretschmann, gracias por la comunicación. Han tenido, quería preguntarle, ¿tuvieron algún antecedente ya de algún ataque? Obviamente que esto, creo que sobrepasa todos los límites, pero ¿alguna amenaza, algún llamado hacia los integrantes de hijos puntualmente? En lo que va desde este corto periodo de este gobierno, no, históricamente sí, para ser dulce. Bueno, quien le habla, cuando se iniciaron los juicios por delitos de lesa humanidad, yo tenía un cibercafé en un comercio en la ciudad de Rosario y en varias ocasiones me rompieron los vidrios y me tiraron en una de ellas con una granada. Fue al inicio de la reapertura de los juicios como juicio por la verdad en su momento y eso terminó en uno de estos casos, este último en la granada, en un juicio donde se condenó a una persona, un sargento del ejército, que además no tenía nada que ver con aquella etapa, pero que en su momento fue mandado por sus superiores en estos núcleos que aún quedaban en la Fuerza Armada al principio de la asunción de Néstor Kirchner, ¿no? Fueron, por supuesto, purgados todos ellos, pero como ese caso del que puedo dar fe porque me pasó a mí, hubo una inmensa cantidad de casos en Rosario, en Santa Fe y en todo el país, ¿no? Ni hablar en la década de los 80. Una de las cosas que a mí me llaman la atención de lo que está ocurriendo y sobre todo con muchachos jóvenes como que toman la aposta de ese odio, ¿no? Que obviamente, aparentemente, para fijar una identidad es necesario fijar un enemigo, pero a mí me está costando como comprender de dónde puede venir porque, claro, ya, digamos, estos ataques que vos mencionabas tenían que ver con una fuerza que en su momento aún tenía algún tipo de organicidad o algún tipo hasta de complicidad, pero hoy como lo veo y quizás, no sé si es más peligroso, menos peligroso, pero tiene que ver con esto, como viste, el crimen organizado, que de alguna manera está organizado, pero cuando el crimen está desorganizado no sabés por dónde empezar y acá yo veo como una reacción diría, no sé, anti qué, anti zurda, ponele, anti zurda que no se sabe tampoco a qué se refiere cuando se habla de zurdo porque si Alfonsín es zurdo entonces, nadie es de izquierda, pero, de dónde sale esto. No sé, yo nunca me metí en política, siempre fui peronista, pero, viste, es como que, ¿de dónde sale este sujeto social? Por ejemplo, el de la banda de los copitos, ¿no? O sea, es como una generación como que no tiene muy claro el porqué, simplemente, es como que es un mandato, no sabría cómo explicarlo, pero quizás hasta es más peligroso, digo, el hecho de que no sabés de dónde viene. No, puede ser, al fuego de qué nace, pero no, ¿de dónde viene? Evidentemente, hay una especie de cruce de caminos, ¿no? Entre algunas cuestiones sociológicas, un momento en el que de alguna manera hay un fenómeno que aparece en la escena política argentina y que es, no me gusta hacer parangones así, mecánicos, porque no suelen ser válidos, pero digo, cosas que suceden en otros lugares donde la radicalización aparece como un elemento en el escenario político, puede ser que haya un cruce de varias de esas cosas, cuestiones patológicas, evidentemente, también, personales que se cruzan, pero, de lo que no tengo duda es que hay, en este caso, la cabeza del jefe del Estado que lo está incentivando, está tirando leña al fuego, hay otros sectores políticos que también, digo, vos hacías referencia al ataque a la entonces vicepresidenta de la Nación, ¿no? El intento de homicidio. Bueno, a ver, hay una causa judicial, se investigan relaciones con una fuerza política, no, no, digo, no seamos sonso en ese sentido y hay un escenario donde hay quienes alimentan de esto. En este caso en particular, repito, yo no puedo decir porque sería una irresponsabilidad de mi parte y además sacar un intento por sacar un provecho político que la verdad que me interesa tres pepinos y además sé que esto no define absolutamente nada, nadie va a acompañar o dejar de acompañar a este gobierno por un hecho de estas características, no, porque hoy las convicciones pasan por otro lado o la adhesión o la no adhesión a este gobierno pasa mucho más por lo que sucede en la vida material, económica, etc. Ahora, dicho todo esto, tampoco puedo dejar de decir, así como no puedo decir que haya detrás, puede haberla, pero no tengo los elementos para decirlo, un sector de esa fuerza política de la libertad avanza generando esto, lo que no puedo dejar de decir es que hay un presidente que es el principal responsable del clima que se está viviendo en términos políticos y de violencia porque todos los días la alimenta, tiran hasta el fuego. Por último, no sé si, ¿sabes cómo te decía? Son todas cuestiones nuevas que uno tiene que analizar rápidamente para ubicarse, incluso como periodista para poder dar algún tipo de análisis sin caer en los eslogans, pero yo lo que veo como que hay cierta cuestión que está tomando este gobierno como parte de su política que es la famosa o la llamada batalla cultural, ¿no? En términos incluso de esto de los 100 años de fracaso, entonces si son 100 años de fracaso nosotros venimos desde la fuerza del cielo a cambiarlo todo, pero la pregunta tiene que ver con que, por ejemplo, ayer se recibía sin saber para qué al jefe de la CIA en la Argentina y se lo recibía como un prohombre y por supuesto va a tener mucho más muchos más carácteres escritos y palabras habladas que este hecho de la compañera de hijos, pero también nos enterábamos del acuerdo o convenio con el ejército norteamericano para la gestión de lo que es la hidrovía en el Paraná, ¿no? Y a la vez también nos enterábamos que no hay plata para jubilados, pero se irían a comprar bombarderos daneses que en realidad no se sabe para qué, no se sabe de qué, pero como que hay una cuestión de cómo habilitás todo eso y es a partir también de negar a los que siempre se resistieron a este tipo de avances de la soberanía, ¿no? porque pasa como si nada esto de lo que nosotros acá también lo denunciábamos o lo mostrábamos incluso, pero bueno, vino el ejército estadounidense, se reunió con los burócratas que manejan los puertos y las vías navegables y dijeron vamos a gestionar porque ustedes saben, ayer viene el jefe de la CIA, nadie sabe a qué y se lo recibe como si fuese una personalidad, esto en otro momento si llegaba a pasar se armaba un quilombo bárbaro, digamos, la batalla cultural tiene que ir sobre eso para aceptarlo. A ver, digo, este tema de la batalla cultural me parece que es una mascarada que intenta en un plano en el que el presidente de la nación se siente cómodo que es el plano de las ideas de las ideologías etcétera tener todavía soga para ahí construir intentar construir mayorías o por lo menos un núcleo de acompañamiento al gobierno y yo creo que es parte de esta carrera contra el tiempo al que está sometido mi ley entre lo que sucede en la economía lo que sucede con la vida cotidiana de los argentinos y el apoyo que pueda tener su gobierno la batalla cultural es eso una gran mascarada para intentar distraer la discusión de esos temas que inevitablemente se van a colar en la discusión pública porque es lo que les pasa a los argentinos todos los días es lo que los argentinos de lo que hablan cuando llaman a una radio indudablemente y se quejan de que no llegan a fin de mes de que la jubilación es de que los remedios del PAMI etcétera otra frecuencia en la que se siente más cómodo que es la de la confrontación ideológica etcétera bueno habrá que ver cuál es el tiempo que le da al pueblo argentino a esta posibilidad y cuando le empieza a picar el boleto bueno Eduardo la verdad que muchísimas gracias porque estás siempre dispuesto y tu sí urgente al pedido de tener una entrevista te lo agradezco enormemente gracias a ustedes y el sí es porque parte un poco de mi trabajo dar cuenta de lo que estamos haciendo y bueno comunicar con el tiempo lo fui aprendiendo ya que estás si le podés mandar una cartita al intendente que te quiero hacer un reportaje y no me deja no quiere hablar de lo que yo quiero hablar sí quiero hablar de una cosa y él no quiere hablar de eso quiere hablar de otra no puede ser como intendente es un gran médico le mando un abrazo bueno te mando un abrazo Eduardo chau chau